¡Suscríbete al canal! Y me dieron un ticket de salto y cosas nuevas que, pues bueno, vamos a comentarles. ¡Oh, miren! De hecho cambiaron la interfaz de esto. Bien, yo suelo siempre escogerme energía por lo mismo de que para conseguirlos cronocristales y eso. Pero bueno, ya leí más o menos la actualización de lo nuevo que hay y vamos a comentarles un poco. A la vez que también vamos a grabar o vamos a ver qué es lo nuevo que han metido porque sé que metieron un banner nuevo. Y bueno, aquí estamos en mi cuenta principal, es lo que les guste, y aquí vamos a ver todos los nuevos servicios que pusieron. Pero para no resumirles tanto y no tener que verlos, hicieron revaloración de las batallas multiverso. El objeto nuevo que nos dieron es para revivir a nuestro compañero. También agregaron el ultra racing de Gogeta. Otra vez está nuestro amigo Gogeta Ultra, como ya lo saben ya lo tengo. Agregaron también una promoción de Legends Limit que básicamente se compra solamente por 168 horas. Yo más o menos tengo más una idea de cómo hacerlo. También llega la batalla multiverso contra Goku Super Saiyajin 4. Es decir que vamos a pelear contra él. Luego ya estamos a nada de la vuelta de la esquina para el Legends Festival. Esto ya terminó el mantenimiento. Va a haber un despertar de Senkai del Super Saiyajin 4. Y no solo eso, sino que también va a estar el duelo ultradimensional. Ese vamos a poder jugar con amigo. Aquí ya está el top 10, 20 de la escenificación total que está. Y eso es todo lo nuevo que se viene también ahorita. Y también está el Legends Battle Royale. No solo jugarlo mucho, pero si ustedes quieren que lo juguemos, lo jugamos de verdad. Entonces, primero que nada vamos a recoger mis gemas del JCJ. Y vamos a ver en qué top queda al final. Que yo sepa que den un top 2 de este A. Bien, ya me dieron aquí mi vestido y todo. Mis 400 cronocristales. Estuve en el puesto 94 mil. Y sobre todo me tienen que dar mis 300 cronocristales. Eso es todo. En total tengo como mil. Si no, vamos a usarlo. A ver con qué personaje lo usamos. Yo creo que sería con Bardock. Porque estoy ahorita para conseguirlo. Y quiero a Bardock, sí. ¿O él? Sí, vamos a hacerlo con él ya que también me falta un poquito. Vamos a atrarlo a 7 estrellas porque él también tiene Senkai, si no mal me acuerdo. Pero bueno. Usarlo, usarlo. Este, por ejemplo, es uno de los equipos que yo uso. ¿Qué grupo estoy? ¡Ya ascendí al grupo ese! Buah, este va a estar más complicado todavía. Pero bueno. Ahorita vamos a jugar unos PvP. No se preocupen. Pero bueno. Vamos a ver las invocaciones primero. A ver qué hay nuevo. Y espero que les guste la imagen nueva que tenemos. Que me ayudaron a hacerla en un par de amigos. No, gracias por la ayuda. Pero bueno. Sobre todo este nuevo Legends Festival. A lo que se viene también. Es que miren. Pusieron esta. Que todavía quedan 13 días. Te da un Legends Limit garantizado. No sé cómo se consigue todavía. Pero voy a ver. La verdad. De los personajes que se vienen para escoger. Que ese es de la compra que se hace. Son este. Gogeta. Uy, deja que se descargue. Es que yo no descargué el juego todavía. Tengo que descargarlo ya. Zamasu. El Legends Limit. Ese es el que quiero. El Goku Super Saiyan 4. También está Black. Está este. Gogeta Blue. Majin Bu Puro. Casi no me gusta Majin Bu. La verdad. O sea, tiene buena idea esa, ¿no? Pero no me gusta. Gohan del Futuro. Que ahorita mismo está arreglantando mucho en PvP. Junto con Gohan Bestia. Gogeta Super Saiyan Blue. Luego está Broly. Y al último. Penúltimo está el Pro Ultra Instinto. Y está Vegeta Legends Limit. Ese es el que también tengo yo. Que tiene su Senka. Y está muy bueno, la verdad. Ahorita actualmente mismo. Entonces, como que lo estoy pensando en comprar. No solo eso también. Sino que. Si nos vamos más para abajo. Tenemos acá el banner. De Vegito. O sea, de Vegito. De Gogeta. Y tiene también los personajes. Tiene aquí a las fusiones. A el Pro Ultra Instinto. Y a Zamas. La verdad. No sé si tirarle. Estoy pensándolo muy seriamente. Porque no es porque no ha conseguido. O sea, si de por sí me sale el Pro Ultra Instinto. O me sale Zamasu. Estaría chido, ¿no? O Gogeta. Todos los demás. Pero es que. Lo pienso a la vez. Y a lo mejor sí le tiraría. Porque. Me puede salir este. Otra vez Gogeta. Y así podríamos tener nuestro equipo más elevado. También no solo eso. Sino que. Déjame ver. Aquí está. El set de maestros. Ya desapareció totalmente. O sea. Ahora lo modificaron. Para que te pueda salir este. 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 Goku Super Saiyajin. ¿Por qué? Porque como va a tener Senkai. Lo pusieron y está muy bien. De hecho. O sea, sí le tiraría. Pero. Ahora tengo que pensarlo bien. Y también aquí está. El que dejaron. Que tiene aquí a Gogeta Super Saiyajin 4. En un futuro también ya le van a sacar Senkai. Y al Pro Ultra Instinto. O sea. Se proviene que se venga. En las actualizaciones del Legends Festival. ¿No? Pero bueno. Aquí pues más o menos. Pueden ver todo lo nuevo que hay. Y sobre todo eso. Entonces. Yo les quería mostrar también. Lo que es mi equipo. Que eso es lo que. Se quedó pendiente. Y ese es yo con el que juega en P.W.P. Tengo a Gogeta Ultra. Al Pro Ultra Instinto. Al Gogeta Super Saiyajin Blue. Al Gogeta Fase 4. A Bellito Blue. Y a Pan. Pan lo uso porque está rotísimo. La verdad. No lo voy a negar. Es uno de los personajes más rotos. Oh tú. He visto que tienes una medalla rara. Te enseñaré cómo. Ay. No me hagas hacer un tutorial. Una deuda con la sociedad más tarde. Vamos a pelear unas batallas P.W.P. Ahorita con ustedes. Para que vean más o menos la calificación. También añadieron nueva forma de búsqueda del tesoro. Y el entrenamiento. No creo que me dejó el entrenamiento. La verdad. También los principiantes. Para como entrenar o practicar. Pero yo. Casi nunca he jugado entrenamiento. O nunca me he especializado en eso. Así que. Vamos a echar unos dos P.W.P. ¿Qué les parece? Para ver cómo vamos en calentamiento. Y ver qué tal. No vamos a echar esta nueva actualización. Que sigue estando rotísima esta. Este Gogeta. Gogeta. Este. Gohan Bestia. Y no solo eso chicos. Sino que también. Que se está proveniendo. O se provee. Mira nomás. Mira nada más. Ok. Podría atacar con este. Este. Y pan. La verdad. Vamos a intentar. Ya que. Pues. Mira. Algo Han Bestia no le haría nada. Pero. Irá contra su. Gogeta. Super Saiyajin 4. Bueno. Ya. Manchamos. Barrio. Este no esquiva. Vamos a darle un pequeño. Me da la fin. Bien. Ahí se le va a dar. Le esquivamos. Le damos. Le esquivamos también. Ok. No le hace nada. Pero le vamos a tirar el kit. Entonces. Te quedamos el kit. Una vez. Le quitamos el kit. Dos veces. Aquí se la vas a tirar. Ya no tienes. Ya no tienes. Ya no tienes. Ya no tienes. Hago esto. Te mando. Está más o menos fácil entender bien. Uy. Le voy a dar algo Han Bestia. Ya sabía. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Uy. No. Que si le da. Hay que putazo. Se dio este cabrón. Hay la torre. Que no lo mata. Que no lo mata. Bueno. A ver. Se le puede ganar todavía. Si muere Gogeta. Se le gana. Se le gana. Muy bien. Vamos allá. Sí está muy fácil. ¿Hace golpear? ¿Golpea? No. Bueno. Muy bien. Ahí me golpea. No me hace tanto daño. Va a querer matar a Pan. ¿De una sola? Sí. Ok. Para golpear. Estoy esperando. Y me golpea. Vamos allá. Vamos allá. Gracias. Es que también tú crees que no es gallero. Aquí la cosa es que No voy a ganar, pero Bueno, mínimo le estamos ganando un poco de batalla Porque Ah, sí está difícil, o sea, la verdad Ay Ay, no Es nunca latino Bien, vamos a ver qué tanto podemos hacer con el A ver, en la edición queda bien De que hacemos la partida, pero bueno, primera partida Y perdemos, normal, obviamente Tampoco soy tan pro en este juego, pero Ay, no, me van a estar dando No me gusta que me den fragmentos cuando estamos Jugando PvP, por una simple Razón, y es que me cae mal De que cuando dan fragmentos O esto, se llena mucho La bolsa de fragmentos, no me gusta No quiero, realmente no me gusta La verdad, pero bueno, vamos a ver qué tal Le hacemos en el segundo PvP Ok, esta es fácil Mira, se va a poner A este, le ponemos este aquí Si se lleva este Gogeta y a tal Nos vamos a poner a pan Y nos vamos a llevar a Gogeta Es que Gogeta Lul lo que tiene es que cuando muere Le dan su último Que eso está bien No es un mal equipo el que tenemos Tenemos un buen equipo Yo sabía, yo sabía, yo sabía Yo sabía, yo sabía Volpe a puño, golpe a puño, golpe a puño Ok, levantamos Gracias Gracias Ay, ¿por qué nunca hacen a puño? No, no la vas a matar No, no, no le hacen tanto daño Me va a quitar el ki Adiós a Gogeta Adiós a Gogeta ¡Ajajaja! ¡Tele! ¡Le atiné! ¡Boom! Ay, Gogeta, aguántale No, no le puedo aguantar Dale Vas a caer Vas a caer Vas a caer, mijo Un poquito el ki Hombre, gracias Muere, muere Tal vez no Vamos a matarle a Ticoro Cagaste Bueno, pan Bueno, pan Adiós Tengo muchas funciones Pero no creo que me atine el rey Si me atina, pues bien Y este 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 Bien Vamos Y todavía tengo pan Todavía tengo pan Así que no me preocupo No me preocupo Y el Kamehame está aquí Y nos vamos Adiós pancita Ok ¿Picoro? No, no, no ¿Qué, qué, 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 qué? Picoro muerto, la verdad De hecho, estoy bien Picoro, pero No Tenemos solo Tenemos la Gogeta Para ganar Dios Ya tengo chance de ganar Todavía tengo chance de ganar O debo Jugarla bien Debo jugarla muy bien Y ganar Tenemos la ulti Y él también Tiene su ulti ¿Sabes por qué? Porque tengo la ulti Gogeta Pum, 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 pum Y Al suelo 10 Es que güey Como amo el Gogeta Adoro los finales felices Esto 9 Nada mal Así que bueno Yo por mi parte Espero que les haya gustado Este video de Dragon Ball Legends Esto lo tendré como A los 10 de la noche Más que nada Y muchas gracias también Si es que les gustó El otro video de Dragon Ball Legends Esto ya saben Que si llegamos A los 20 likes Vamos a ir a la tienda Que está esta oferta ¿Cuánto cuesta? Porque la verdad Había visto que costaba Como 9 euros En España Así que Cuesta 200 pesos Muy bien Si llegamos a los 20 likes Me comprometo a comprar este Me comprometo a comprar este De 199 pesos Que realmente Si lo voy a poder comprar No es ningún problema La verdad Lo que digo Comprar Así que Si les gusta Lo compro Así que ya saben Un abrazo Y nos vemos En el siguiente video de Dragon Ball Legends Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!